...de ser por y para otros y nunca para usted. Cansada de cargar el mundo a cuesta y no tener tiempo para eso la hace esparcimiento. Es hora de que descubra la magia del Bubi Shaker. Que quiere alimentar las fantasías de otros. Que aliméntese usted misma. ¡Mate a su hijo de cuarenta, la chichingada que es la mame! ¡Píndale a un hijo de la chichingada de cuarenta que es la mame! ¡Hay que bajarle al mame! ¡Meno chichi, más clitoris! ¡Meno chichi, más clitoris! Con la magia del Bubi Shaker ya no los acogerá usted del seno. ¡Se los cogerá con los senos! ¡Y tiene usted que probar la modalidad tonificadora del Bubi Shaker en sus teta y nobis! ¡Un, dos, tres, cuatro, uno! O bien, llegue al grado C en su modalidad. ¡Chichi yoga! ¿Me sigue? Y también puede usted en este momento progresar hasta donde usted quiera en los tamaños que desee. Todo es cuestión de constancia. La modalidad sanadora del Bubi Shaker está avalada por los principales científicos del Tórax y la higiene de la columna. ¡Oshkis, manshkis, mohkis! ¡No, dos, tres, tres, tres! ¡Ah, sí! ¡Pero es usted el Bubi Shaker! ¡No pierde esta oportunidad! ¡Este producto lo va a relajar mucho más que su prosagi y su ruido al río! ¡Y otros productos sólo las roban! ¡El Bubi Shaker sí funciona! ¡¡Es uno de los papones! ¡Dónde los Bubi Shaker, todas las lolas sean caídas, levantadas, gordas, placas, peludas! ¡Gracias!